sí señores saludos brutales y desproporcionados atención los señores viene nuevamente un versus aunque bueno puede ser tomado más bien como recomendación o como opinión verdad estamos hablando de una pc de escritorio y una laptop o pc portátil verdad muchachones hay sus ventajas y desventajas no hay una punto decisivo una decisión unánime nunca va a decir que una súper mejor que otra porque todo es dependiendo de lo que busquemos de lo que la comunidad que queramos verdad por ejemplo estamos fuertemente de una vez la pc portátil te da eso portabilidad puedes usar en la cama puedes llevarlas al trabajo a la oficina digamos por ejemplo lo puedes llevar a la universidad la puedes llevar ahí cuando vas a hacer fase 2 en el baño señores ahí sentados mientras están haciendo su fase 2 estar ahí con el tecladito y toda la cosa verdad señores eso no lo podemos tener lógicamente en una pc de escritorio verdad porque mucha gente busca eso verdad mucha gente busca que haya portabilidad que tenga poco espacio verdad que necesite poco espacio en realidad que en cualquier mesita utiliza la pc incluso puede utilizar la laptop en las rodillas y todo sabe muy fácil utilizar una laptop verdad entonces es lo que la gente busca también tienen su ventaja de que es un poquito más silenciosa bueno lógicamente ahora hay pc de escritorio ahora que son muy silenciosas un punto muy importante los accesorios verdad lógicamente cuando compramos una laptop trae ya su teclado ya trae su pantalla ya trae su touchpad verdad su mouse digamos por así decirlo trae incluso micrófono trae incluso cámara trae un montón de cosas que así de por defecto no trae la pc verdad la pc de escritorio necesitamos conseguir el teclado el mouse el monitor y todo ese tipo de cosas una cámara también tenemos que conseguirla no trae por defecto por lo general cuando compramos una pc por lo general ya vienen con todo eso lo compramos con todo eso incluido pues lógicamente pero viene al mando poco a poco en cambio hay gente que quiere todo de un solo verdad pero ahí sí vamos a ver un punto lógicamente que la cámara que el micrófono que todas las cosas que trae la laptop no es de una calidad súper amplia verdad pero podemos comprar algo extra pero trae ya todo incluido que la gente anda buscando eso ahora si vemos un punto importantísimo ya si nos interesa un poquito más el rendimiento porque digamos una laptop puede incluso una pc de escritorio incluso puede podemos comprarla sin necesidad que tenga tanto rendimiento verdad que simplemente para hacer unos trabajos de la universidad para ver redes sociales para algún jueguito sin mucha demanda entonces la laptop también este podemos conseguir a un precio más barato verdad este que no necesitamos tanta potencia pero cualquier pc de laptop digamos que tenga las mismas características de una pc de escritorio siempre cuesta mucho más dinero siempre es más costoso en todo sentido también a la hora de reparar cualquier cosa que se nos falle en una laptop es más difícil de reparar es más costoso verdad entonces más costoso comprarlo es más costoso repararla y más tedioso entonces digamos si nos daña el teclado de la laptop si ya está dañado en cambio podemos integrarlo uno externo lógicamente pero si queremos arreglarlo eso es un poquito más caro si queremos componentes dentro del más caro y demás verdad en cambio la la pc de escritorio todos los componentes son más baratos entonces todo para arreglar incluso más fácil de arreglar verdad este es un punto muy importante para la gente que quiere ir avanzando la pc y también el dinero verdad porque por ejemplo en una laptop lógicamente que cuando queremos algo un poquito más potente podemos meterle creo que un poquito más de ram al laptop pero ya lo que son los componentes de lo demás prácticamente son intocablas prácticamente no se puede cambiar absolutamente nada en cambio una pc de escritorio podemos tener un cajón podemos tener una tarjeta madre de una manera una ram de una manera todo y un pronto otro al año siguiente o el mes siguiente podemos tener totalmente distinta otra pc es totalmente personalizado le podemos cambiar el gabinete la la placa base la ram la los procesadores sale un nuevo procesador queremos un nuevo procesador pues lo compramos una fuente de poder incluso el case o el gabinete todo es más personalizable entonces eso da más este posibilidad de que uno tenga una pc que uno quiera verdad cambio una laptop más que todo uno tiene que ir buscando lo que van ofreciendo que uno le gusta pero una pc de escritorio prácticamente la podemos cambiar como queramos como si fuera automóviles que la gente haciendo un montón de cosas verdad entonces la pc de escritorio ahí va entonces podemos eso quiere decir que podemos tener una pc mira más adelante le pongo un poquito más de ram o más adelante le cambio el procesador o la tarjeta de vídeo también la puedo cambiar verdad puedo empezar con la tarjeta integrada entonces siempre hay más maneras de empezar los videojuegos o una pc con una de escritorio porque por supuesto es más barato y es más personalizable verdad entonces en ese punto ya si eres gamers y todo ese tipo de cosas lógicamente todo está más optimizado la gpu o sea la tarjeta de vídeo en el ram y todo tipo de cosas en la pc de escritorio está más optimizado para que vaya con más potencia porque porque en la laptop la lógicamente es como todo está tan comprimido en un solo espacio tan pequeñito hacen que estos mismos componentes que tengan la misma tarjeta de vídeo la misma de esto y menos lo otro lo hacen con menor potencia para que lógicamente la laptop no se caliente de una manera impresionante en cambio con una pc de escritorio lo que hacen es sistemas de refrigeración podemos ponerle un montón de ventiladores y un montón de cosas entonces hace que los componentes vayan al tope al máximo entonces el rendimiento por lo general siempre más siempre es mejor en una pc de escritorio lógicamente que hoy en día ya hay laptops gamers ya hay laptops que una potencia brutal verdad pero si queremos una laptop potente sea bastante potente con unos buenos gráficos incluso con las tarjetas de vídeo bastante buenas hay pero tenemos que gastar mucho dinero muchísimo más que con esas características de una pc gamer laptop lo tenemos en una pc de escritorio es mucho menor verdad es mucho menor y como les dije anteriormente podemos cambiar todos los accesorios entonces eso es un punto importantísimo entonces ahora también depende lógicamente si quieres una laptop simplemente para redes sociales para jugar emuladores de super nintendo cosas así y demás entonces no importa si la laptop es lo tuyo porque vas a ir a la universidad vas a hacer trabajos en donde sea vas a ser un amigo si lleva la pc y hacen alguna otra cosita pero digamos ya para dedicarte a la edición de vídeo a hacer este streaming todo ese tipo de cosas verdad juegos muy pesados y demás yo recomendaría más que todo siempre una pc de escritorio es más obviamente si yo en mi caso tu pudiera tener las dos pues perfecto porque por ejemplo aquí tengo mi pc de escritorio pero si tengo que ir a la casa de mi hermano tengo que ir a la casa de mi hermana etcétera etcétera donde un amigo y necesito hacer un vídeo necesito este hacer algún tipo de directo y demás me gustaría tener una pc de la una laptop verdad pero con una potencia un poquito más amplia veremos más cercana a la pc que yo tengo me serviría mucho pero somos las personas que no podemos tener esa esa opción de tener dos cosas o sea dos pc una laptop y una pc entonces necesitamos lo que más nos convenga verdad y en este caso a mí lógicamente porque me conviene más la pc de escritorio porque porque yo quiero ir mejorándola poco a poco quiero ir después poco a poco lo voy comprando un nuevo procesador un nuevo es uno otro me encanta más eso lógicamente quiero más rendimiento necesito que que a la hora de streamear este ya los programas nuevos que van ya me ya me ya mi pc no me está aguantando verdad en cambio la laptop que pasa si yo hago streaming y todo eso sólo tengo una opción y me compro una laptop y cuando me doy cuenta mira esta laptop ya por más que le meta ram y todo ya no hay más de alguna manera tengo que conseguirme otra laptop tengo que vender esta laptop conseguirme otra que son mucho más caras en cambio que es más fácil para mí comprar nada más una tarjeta vendo la tarjeta de vídeo que yo tengo por ejemplo me compro otra tarjeta de vídeo y se acabó el problema lógicamente que hay que pensar en que la tarjeta la placa base la tarjeta madre y todo eso es importantísimo ver que también tiene que ser este compatible verdad entonces esos son los puntos pero la verdad es que no hay mucho que ver no hay mucho no hay mucho por dónde ver verdad simplemente si quieres portabilidad si quieres este tienes poco espacio un cuarto poco espacio incluso compartes cuarto con un hermano con una hermana con un amigo demás entonces si es más cómodo lógicamente porque puedes estar acostados en unos trabajitos ahí en tu esquinita en tu rinconcito y todo lo demás lógicamente verdad pero si ya quieres un espacio una esquina donde vas a ser gamer y vas a tratar de ir mejorando la pc y ir comprando más cosas componentes y todo ese tipo de cosas es mejor una pc de escritorio incluso si quieres mejor rendimiento en videojuegos a un menor precio un precio que te vaya calzando a ti incluso mejor rendimiento con la misma tarjeta una 1080 en un escritorio una 1080 en una laptop el rendimiento no es 100% igual verdad como les dije los de la laptop son un poquito más comprimidos menos calor y menos más entonces el rendimiento tiende a ser un poquito más bajo ahora siempre es espectacular verdad pero este tiene ser un poquito más bajo he visto también por ahí que dicen que con la con la de escritorio podemos tener diferentes monitores y nomás con la laptop también con la laptop también podemos utilizar el la que ya viene verdad por defecto obviamente y además podemos pegarle un montón de más entonces eso no tienen no tendría que ver ninguna comparación con eso con las dos podemos tener muchos monitores más verdad entonces eso da igual entonces ahí es donde yo voy yo considero que para ser game para ser un editor de vídeos incluso la potencia que ocupan más y y modificando una pc de escritorio pero si quieres una laptop igual todo eso te puede servir para videojuegos potentes para editar para todo eso puede servir por supuesto una laptop verdad pero siempre más recomendable una pc de escritorio y obviamente verdad si quieres simplemente la comodidad de andar la porada toda la hora pero cuidadito ahora cuidadito con esos tiempos que corre no podemos andar una laptop así porque así porque después nos asaltan y adiós ahí quedamos fritos verdad pero insisto si quieres un poquito de ahorro de dinero más optimización más personalización la pc de escritorio es un video súper corto porque realmente creo que los puntos de comparación son muy 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 cortos ahora simplemente hay como ya no hay muchos puntos que ver si no simplemente es eso verdad lo que yo decía anteriormente entonces en ya está en ti lógicamente cada persona que en ver qué es lo que le funciona más verdad pero esto es simplemente una opinión pero yo no soy el gran conocedor mucha gente mira aquí yo se mira esto no me gusta más esto porque esto porque yo prefiero esto me sirve más porque esto es a cada quien tiene su opinión yo en mi caso lógicamente voy a preferir siempre una pc de escritorio porque tengo la mayor personalización me sale nuevo procesador yo no quiero tener por ejemplo más ram le puedo poner muchísimo más ram por ejemplo en la pc de laptop dice llega hasta 16 y ahí se queda en cambio yo yo compro una placa base distinta y la puedo poner hasta 32 hasta 64 hasta 128 ram y demás lo puedo cambiar de una manera que yo quiera al máximo entonces con esta misma pc puede ir cambiando por años o sea la durabilidad de una pc de escritorio es súper recontra casi incluso infinita verdad camina el laptop llega un momento donde no puedes cambiarle nada y necesitas otra laptop verdad entonces por eso yo siempre voy a preferir en mi caso una de escritorio y también me gustaría tener de laptop verdad he tenido varios laptops pero por este momento y con sólo tengo la posibilidad de tener una entonces tengo que elegir la pc de escritorio por optimización por todo lo que yo decía personalización incluso se ve más bonita verdad incluso esta mejor refrigeración ventilación y como les decía puede cambiar la fuente de poder y todo un montón de cosas más entonces me parece a mi punto de vista me parece que para ser gamer para ser una persona de edición de vídeo y todo ese tipo de cosas streamer y todo eso creo que una pc de escritorio es la mejor si quieres tener todas esas cosas también se puede tener una laptop pero creo que una laptop más que todo va para alguien que no necesite tanta potencia verdad y porque es más caro ahora entonces creo que es más que todo por la comunidad para que necesites llevarla para los trabajos en la universidad y demás como yo lo decía en la escuela no sé dónde quieres llevar entonces creo que la laptop sería para ti pero mi recomendación es si quieres ser gamer con potencia brutal y desproporcionada que sea una de escritorio es mi recomendación verdad como un humilde consumidor de videojuegos de pc y demás no soy el gran conocedor del tema habrá ya siempre lo he hecho yo esos temas no los conozco muchísimo no te puedo decir exactamente un montón de detalles que yo no no lo sé verdad pero simplemente puedo dar una opinión como consumidor verdad así que buena gente espero que no se me aburrido con este vídeo ojalá me puedan ayudar con algunos puntos que se me fueron porque lógicamente se me fueron muchísimos puntos ojalá me puedan decir chocen mira pues puede también por esto puede también por lo otro entonces a mí de hecho los videos son principalmente para que ustedes me digan chocita estás equivocado tener razón o no me parece que sí me parece que no simplemente diversión de opiniones pero eso es principal para ustedes mis amigazos del alma así como siempre digo si ustedes no serían absolutamente nada y se viene la frase mítica muchachones viva la liga y pura vida que no se viene la frase mítica muchachones viva la trampa